En el octavo vídeo de este curso vamos a empezar a trabajar de una manera un poco más avanzada con la edición y para ello vamos a explorar un poquito más la calculadora de campos que brevemente ha aparecido en el vídeo de hiperenlace. Dentro de nuestros datos abrimos la tabla de atributos de la capa de locations como siempre, botón derecho, abrir tabla de atributos, vamos al menú tabla y comenzamos edición. Ya podemos empezar a trabajar. Vamos a añadir una columna que como recordáis tenemos distintos mecanismos mediante el botón de añadir columna, mediante tabla añadir columna o mediante el gestor de columnas nuevo. En este caso estamos utilizando la herramienta directa de añadir columna. Vamos a darle el nombre de tipo. Veis que tengo distintos tipos de campos para elegir, entero, doble, fecha, etc. Lo dejamos en el campo string que es el alfanumérico y con la extensión por defecto que son 50. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos un campo que se llama type que contiene el tipo de localización con los términos en inglés, town, ruin, castle, other, etc. Y lo que vamos a hacer es seleccionar cada uno de estos tipos y escribir su nombre en castellano. Para eso utilizamos por un lado el selector de atributos indicando que nos seleccione todos los atributos que cumplan una determinada condición, en este caso type o type igual a castle y ahora seleccionamos la columna que queremos rellenar o campo pulsamos sobre la herramienta de calculadora de campos que la encontramos en un botón o en tabla calculadora de campos e indicamos la expresión con la que queremos que se nos rellene, la expresión o valor con la que queremos que se nos rellene ese campo. En este caso será castillo. Y recordar siempre que cuando introducimos un valor alfanumérico debe estar entre comillas simples. Le vamos a aplicar y vemos que nos rellena. Nos ha rellenado solo los elementos que tenemos seleccionados. Es un procedimiento típico de un sistema de información geográfica. Si quisiéramos rellenar todos pues tendríamos que deseleccionar todos o seleccionar todos. Vamos a continuar con los siguientes elementos. Ahora vamos a decirle que nos rellene con el valor de ciudad pero si os fijáis no hemos seleccionado nada. No hemos utilizado antes el selector de atributos para decirle que nos seleccione todos los que type igual a city. Pero desde la propia calculadora de campos tengo la opción de usar filtro que lo que nos va a lanzar precisamente es la herramienta de selección por atributos. Entonces utilizamos usar filtro, pulsamos la formulita, aunque podríamos escribirla directamente si no la sabemos y le indicamos que solo rellene con ese valor de ciudad los que cumplan esta condición que acabamos de escribir. De este modo, desde la propia calculadora de campos podemos hacer directamente las dos operaciones en una sola. Pues bueno, vamos a rellenar el resto de datos. Tanto de tipo Ruin como de otros tipos. En este caso, las ruinas, siempre entre comillas y como nos es más rápido vamos a usar el filtro. Como ya no sabemos la expresión, pues no hace falta ni que utilicemos el selector por atributos, sino que directamente aquí le indicamos que tipo sea igual. Vale, movemos la ventana para ver cómo estaba escrito. Arruin, entre comillas. Le damos a aplicar y vemos cómo ha rellenado 28 elementos. Y ahora exactamente lo mismo con otros valores. De esta manera es muy rápido el utilizar la calculadora de campos. Mucho más rápido que lo que teníamos en versiones anteriores de GVSIC o lo que podemos encontrar en otros software. Y el último que nos queda, que es en verde. Bueno, pues ya tenemos nuestro campo relleno con los valores cambiados. Y es un ejemplo en el que nos muestra la versatilidad que tiene la calculadora de campos. Siempre, cuando editemos, nos tenemos que acordar, ya sea desde la tabla o desde la capa en la vista, de cerrar la edición. Y vemos cómo tenemos nuestra tabla ya actualizada. Con esto finaliza este octavo vídeo. ¡Gracias!